por miedo, por duda, pero en verdad nada tiene el poder de atarte, absolutamente nada. Lo que tú decidas, así será. Libre voluntad, Maestro, libre voluntad, Maestra. Elige lo que te haga sentir feliz, sin pasar por encima de tus hermanos. Elige lo que te haga ser tú, en tu máxima expresión, y serás inspiración para muchos. Y a sus ángeles mandará para que te guíen, para que tu pie no atropiece jamás. Así con tus ojitos cerrados, como cuando eras un niño o una niña, toma de tu corazón, de tu cabeza, de tu plexo solar, toda esa energía, que tal vez ahora ya no funciona, porque se ha acumulado de pensamientos, de palabras, de ideas. Entonces, tómala, y siento como si la colocaras en tus manos, y entrégasela a ese espíritu que está en tu interior. Y le, esta es mi historia, esto es lo que hasta hoy he vivido, lo que hasta hoy he aceptado como la verdad en mi vida. Pero estoy dispuesto a ir más allá de lo que hasta ahora he visto, estoy dispuesto a ir más allá de lo que hasta ahora he comprendido. Estoy dispuesto a ir más allá de lo que hasta hoy he logrado alcanzar. Finalmente, si algún logro ha de realizarse, es por esta fuerza que hoy nos sostiene con vida. Yo por mí mismo no hago nada, el micrófono se me caería de las manos. Hay algo más grande detrás de todos nosotros. Y se puede resumir en amor, aunque tú quieras nombrarlo como ser. Que ninguna religión, ninguna frontera, ningún cuerpo de carne, te impida amar. Todo esto es pasajero. Y este es el momento, por eso estamos aquí reunidos en Tepozo. Así continúa con tu propia comunión. Ángel, si tú no mueves tus alas, nadie las moverá por ti. Se cuenta de un lugar, una estrella azul, donde repentinamente, al paso de varias llamadas, de muchos maestros que vinieron, comenzó a multiplicarse una luz por todas partes. Hombres y mujeres cesaron de juzgarse unos a otros. Cesaron de aniquilarse unos a otros. Cesaron de hablar en vano. Hombres y mujeres, reconocieron que sus palabras son pernos, luz. Y dejaron de tirarlas al suelo. Hombres y mujeres recordaron que son libres. Que el alimento nace de la tierra y que ya estamos en casa. Nuevas comunidades comenzaron a nacer en muchos lugares de la tierra. Hombres y mujeres compartiendo, por igual, reconociendo y honrando la vida que está en todos nosotros. Y antes de poner el pie o hablar mal de otros, de nuestros hermanos, en silencio nos acercamos a él, a ella, para abrazarlo, para amarlo, para recordarle que el lodo se quita con agua calientita. Inhala profundamente. Al inhalar contra él, tu coxis contra él, el glinero de tu ánimos genitales, aprieta, inhala y aprieta. Mantén tu espalda derecha. Al exhalar, suelta. Y afloja, suelta, descensa. Una vez más, inhala profundamente. Contrae, lleva toda esa luz hacia arriba, hacia tu corazón. Mientras contraés, lleva toda esa energía hacia arriba. Hacia tu corazón, tu garganta. Tu frente, la punta de tu cabeza. Inhala profundamente. Y atrae la luz desde el universo y desde la tierra, entrando por tu cabeza y por la base de tu columna. Aliméntate con cada inhalación de la luz que siempre está presente. Por eso el maestro, la maestra, todos los seres que han estado en la tierra, y que por propia voluntad han entregado a su experiencia, a la divinidad, hace en mí lo que tengas que hacer, gran señor, señora del universo. Hace en mí lo que tengas que hacer. Estoy aquí, por tu propia voluntad. Tu voluntad es mi voluntad. Hace en mí tu voluntad. Y en cada inhalación, deja que esta luz en tu corazón crezca, que vaya más allá de tu carne, que encienda todas las células de tu carne, haciéndolas como millones de soles en ti. Inhala profundamente. Sostén el aire y al exhalar, deja que crezca como un globo de luz. Se expanda, que se expanda, que se expanda, reafirmando lo que ya se ha dicho en este día. Abarcando esta tierra completa con todos sus seres, todas las razas, nacionalidades, todas las especies que habitamos la tierra. Inhala profundamente. Atreve la luz del infinito universo. Y en esa edad, hazla crecer. No te limites a la tierra. Abraza todo el sistema solar, todos los sistemas vecinos. Todo lo que no sabemos con estos ojos, y estos oídos, y este cerebro, si existe o no existe. Pero que aún es incomprobable. En nuestra conciencia está presente un universo, estrellas, planetas. Abraza todo esto. Con cada inhalación y exhalación, haz crecer la luz en ti. Y así como en verdad no hay fronteras en la tierra, también disuelve todas las fronteras en tu mente, en tu conciencia, y que tu espera se haga una con todas las demás esperas. Que tu corazón se escuche en todos los planetas. Que tu respiración se siente en todo el universo. Busce en todos los planetas. Hurac Yarabar. Busce en todos los33 milhões de métal. Bosters y en los 3 dedos. Busce en todos los Karls. Busce en todos los vidas todo el planeta. Busce en todos los Estados Unidos. Busce en todos los ambientes en losuftentes. Gracias.